No habrá democracia constitucional sin justicia y menos aún justicia sin publicidad. De ahí que la transparencia sea una condición sine qua non de la justicia electoral. Solamente garantizando el derecho a saber de la sociedad puede lograrse una participación informada en las elecciones, un debido proceso legal con equilibrio entre las partes y una justificación robusta de las sentencias de los jueces electorales.